Ok, pregunta. Si tú amas a una pareja, ¿tendrías que poner esto en la tabla de discusión? ¿Sí o no? Depende. ¿Esto? La tiene más grande, disfruto más con él, ella era atrevida. ¿Se lo tendrías que decir a tu nueva pareja? Yo creo que hay... Tienes que hablar con tu pareja de lo que te gusta, de lo que te satisface, sin comparar, porque puedes herir. Ponte en el lugar de tu pareja si ella te compara con su ex o él te compara con su ex. Yo creo que llegas a herir un punto en que empiezas a sentirte insegura como mujer o como... Ok, si yo te digo, si un hombre te dice, una futura pareja te dice, es que a mí me encanta hacerlo en todos los sitios, que en cualquier sitio que lleguemos lo hagamos, tú le vas a preguntar, pero ya lo has hecho, porque no eres un recién nacido. O sea, ya te vas a imaginar que hay otra persona con la que lo ha hecho. Te puedes crear un fantasma del pasado sin que te hable exactamente de esa persona. ¿O no? Sí, eso sí es válido. Lo que no es válido es comparar. Creo que cuando tú comparas... ¿Nunca te han comparado? Eh, no, la verdad no me han dicho, es que mi ex me hacía esto y tú no, no. Nunca, a ti nunca. No, le doy nada. En nada. Nada. Imaginar situaciones, sí. O sea, decirle, oye, me gusta hacer esto, 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 y que ella se imagine que ya lo hiciste con 30 mujeres antes, bueno, está bien. Pero que no le digas exactamente, oye, ella es mejor que tú. Ok, claro, que no le pongas rostro. Ella la tiene más chiquita que tú. Sí. Más cerradita. Tú ya le aprietas. O era un túnel. ¿Los hombres lo tienen en cuenta eso? Sí. ¿Sí? Sí, claro. O sea, tú dices, ves a una chica y dices, ¿esta la tenía tan cerradita? Sí, claro. ¿Sí? Sí, y se siente rico. Ay, Dios. Es una sensación. Sí, es una sensación más apretada, digamos. Como me ha tocado también un túnel. ¿Y entonces sentías algo? Como decía ella, la pelotita así. No, así se sentía, pero no igual. No igual. Sí. ¿Y le has llegado a decir que contraiga los músculos o no? ¿O te quedaste ahí? No, porque fue one night. Debut y despedida. Debut y despedida. Ok, entonces, ok, por una parte, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez has estado con una mujer pensando que le hacías el amor a esta despareja de ocho años? Claro. Sí. Sí. Obvio. ¿Sí? ¿Alguna vez has estado con una pareja y has pensado que tu ex entraba en ti mientras lo hacías con otra persona? Sí. Ya está. Así se te entendía. Yo creo que también un punto básico en los hombres es que nosotros sepamos hacer un buen sexo oral. Exacto. Si un hombre sabe hacer un buen sexo oral, tienes un 60 o 70% de una buena relación. Creo yo. No sé qué opinan las mujeres. Opinio tú. Mira, pues es que luego los hombres dicen que hacen muy sexo oral y nosotras mujeres por lo general siempre mentimos en esa edad. Porque los hombres están como perros nomás dándole guetados a lo pendejo. Y nosotras como mujeres tratamos de ayudar a los hombres conscientemente diciendo no eres, te voy a decir que estás pendejo, pero te voy a ayudar. ¿Y cómo? Y ya estás enviarle y luego oyele para acá y luego con la pierna para acá para que no se muevan. Pero los hombres no entienden, no entienden. A veces los hombres no se estacionan donde debe de ser. Y ahí de repente no pasa a salir el torsón. Cuando vemos el torsón no se muevan. Ay, quédense. ¿Cómo es el torsón? Pues es que uno está de repente a ver a qué hora le atina, a ver a qué hora le atina. Ya cuando le atinan nosotros nomás nos quedamos así. Pero se siguen moviendo. O sea, a veces los hombres no se dan cuenta que nosotras mentimos para no decirles estás bien pendejo. Pero ¿por qué no le dices en ese momento? Haz por aquí la lengua, haces esto, esto, muévela, haces algo. Pero es que cuando va aumentando la confianza es cuando tú le vas diciendo. Entonces tú aprendes que te hace un buen sexo oral tu novio. Pero es a lo que me refiero. Yo he tenido mujeres coach que me van diciendo Sí, sí, claro. Aquí, yo, ok, ajá. Sí, pero cuando lleva, cuando es una relación, cuando es uno, dos, tres, o así nomás de un frío, órale, va, tú échale porque nomás va a ser la primera y la última vez. Sí. Pero si no, es lo que te digo, como pareja, como relación, si ya tienes una relación formal tienes que ir como mujer porque las mujeres no somos tan directas como los hombres. Ir enseñando poco a poco sin ser directa y pues ya cuando nos gusta la mujer es siendo mujeres. Cuando nos gusta, cuando ya llegan al arco del triunfo, ¿cómo le hacemos? Como si estuviéramos lavando ropa, los agarramos. ¡Holigamos! Porque así es, nos gusta. Sí, nos gusta. Y nosotros somos tan...